En pantalla completa, ¿no? Ahí está. Ok, buenos días. Mi nombre es María Ruskanen, represento la Embajada de Finlandia. Y hoy día les voy a hablar un poquito, bueno, en términos generales de Finlandia, un poquito tal vez ampliar la imagen actual que tienen de nuestro país y de ahí concretar un poquito cuáles son las herramientas que le ofrecemos a las PYMES como institución, como Ministerio de Relaciones Exteriores para facilitar el negocio entre empresas finlandeses y empresas peruanas. Para comenzar, quería preguntarles un poquito cuáles son las primeras palabras que les pido a la mente cuando escuchan la palabra Finlandia. ¿Me pueden dar algunos ejemplos para saber un poquito cómo enfocar? Frío, ok. Educación, muy bien. Perdón. ¿Algo más? Nokia, está bien. Tal vez Angry Birds. ¿Alguien? ¿Sabía que era finlandés? No. Heavy Metal. ¿Heavy Metal, sí? ¿Alguien? ¿No? Bueno, esas son las palabras más comunes que normalmente se relacionan, pero mi país obviamente es mucho más. Mucho más que eso. Algo muy relevante es el tema de los extremos de temperaturas, que nos ha obligado a ser un país muy eficiente en el tema energético, en el tema de construcción. Es algo que nos define bastante. En verano sí llegamos a temperaturas bonitas, pero el invierno es realmente duro. Estamos en el topo de Europa. Muchos de mis colegas hablan de estar en el corazón de Europa, donde nosotros estamos en el topo, junto con los otros países nórdicos. Y hemos sido parte de diferentes reinos. Primero el reino sueco, luego el reino ruso. Nos llegamos a industrializar recién después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, ha sido una historia, digamos, independiente, bastante corta. Cumplimos 100 años de independencia el próximo año. Va a ser un año importante para nosotros. Pero digamos que el desarrollo que tuvimos después de la Segunda Guerra Mundial ha sido realmente impresionante. Nos industrializamos muy rápido. Llegamos a un nivel actual de innovación y de modernidad, que realmente es un ejemplo para muchos países en el mundo. y somos miembros de la Unión Europea desde el año 95. Estos son también algunos conceptos que muchas veces mencionan. Somos el país del sauna, el país original del sauna y de Santa Claus. Hace una semana fui a Finlandia y me dieron un guía que dijeron que tenía que difundir, que era el guía para construir una sauna de verdad, porque los fundantes están muy preocupados de cómo se están construyendo las saunas, que no están al nivel que deberían estar. Entonces, si a alguien le interesa ese tema. Y realmente el tema que destacó bastante en los años 90 y que nos llegó al mapa mundial, digamos, es Nokia y la revolución de las tecnologías de la información. Y luego ha habido muchas otras empresas que se han dedicado a este tema, al tema de las TICs en especial. También hemos sido un pleno en música y arquitectura. Aquí algunos artistas. El arquitecto Alvarado, muy conocido para los estudiantes de arquitectura. Si hay alguien acá, ¿conocen a este arquitecto? El compositor John Sibelius también muy conocido globalmente. Fuimos al ver el Design Capital y el diseño, en el 2012, el diseño es un tema que nos apasiona muchísimo. Tanto el diseño en textiles como en diferentes artefactos para la casa, la arquitectura, esos son temas que nos apasionan mucho. ¿Y qué es lo que nos hace un poco diferente tal vez de los otros países europeos que a veces uno piensa en Europa y todo se junta en la cabeza? Bueno, en nuestro caso, somos un puente entre el este y el oeste. Hemos tenido mucho éxito en diferentes rankings de países, pero el que me gusta destacar es el tema de la corrupción. Somos un país con muy bajo nivel de corrupción en las instituciones, en todos los niveles. Y eso es algo que me gusta destacar cuando hablamos de negocios. También estamos entre los estados más pacíficos del mundo. Es muy fácil de hacer negocios en Finlandia. Hay una calidad de vida que está entre las más altas del mundo. ¿Y cómo se logró el desarrollo actual del país? Perdón. Hemos invertido muchísimo en la educación, en la innovación tecnológica y realmente se considera el aprendizaje como un proceso continuo. O sea, las personas durante toda su vida siguen estudiando, durante toda su carrera siguen capacitándose. Es un tema que se considera que no hay ningún límite de edad para ser estudiante en Finlandia. Siempre uno se quiere desarrollar. Y hoy día las principales industrias son la alta tecnología, la ingeniería, la industria forestal, pero a un nivel muy desarrollado y los servicios. Y nosotros creemos que invertir en la educación realmente vale la pena porque contribuye a la innovación y la competitividad. También contribuye a bajos niveles de corrupción, a una mejor calidad de vida y la igualdad de oportunidades ayuda a maximizar la productividad de nuestra población, que es muy pequeña, son 5.5 millones. Entonces, tenemos que realmente sacarle el máximo provecho y por eso apoyamos mucho que nuestra población esté muy altamente capacitada. Y actualmente la educación es gratuita para todos, incluida la universidad. Tenemos servicios públicos de alta calidad y una fuerte inversión pública en la investigación y el desarrollo. Y esto nos ha ayudado a lo que quisiera presentar ahora, que es el concepto de Clean Tech Finland, un país que realmente está apostando por una economía verde. ¿Y qué es una economía verde? Es una economía ecológicamente sostenible que contribuye al bienestar humano y a la equidad social, es también producir más con menos, y las características son las bajas emisiones, ser eficaz en cuanto al uso de recursos naturales y crear empleo, bienestar y participación. Lo que contribuye a lograr esto es tener información disponible, que haya una cultura de comunicación abierta, que se invierta en la educación, en la investigación, en los servicios sociales, que haya bajo nivel de corrupción y que como consecuencia de un bien clima de negocios e inversión. Y los beneficios obviamente son una mayor sostenibilidad ecológica, el descenso en niveles de pobreza, más oportunidades dignas de empleo, una mayor equidad social, mayor nivel de bienestar y calidad de vida y más innovación y competitividad para toda la sociedad. Entonces es algo que realmente le conviene a todas las sociedades desarrollar hacia esta dirección. Y bueno, los objetivos de Finlandia son varios, dejar el medio ambiente en mejores condiciones para las futuras generaciones, estar en la vanguardia de la protección de la biodiversidad, algo que hemos estado haciendo, por ejemplo, en Perú, durante décadas hemos apoyado con el trabajo en la Amazonía, con la protección de la biodiversidad. Y lo que queremos para el futuro es tener una sociedad neutral de carbonos y ser el primer país en tecnologías ambientales. Aquí se ve un poquito cómo han desarrollado las inversiones de nuestro, digamos, CONCITEC, en energía y tecnología ambiental, se ha ido aumentando en las últimas décadas mucho esa inversión. Y cuando hablamos de tecnologías limpias, ¿a qué nos referimos realmente? Bueno, en Finlandia se considera que se puede referir prácticamente a cualquier campo. Hay infinitos campos donde se puede mejorar los procesos, mejorar la eficiencia energética y mejorar las tecnologías de una forma que se considere como el uso de tecnologías limpias. Aquí hay algunos ejemplos, minería, energía, industria forestal, que son las que voy a presentar en más detalle. Aquí tenemos una linda foto de la ciudad de Perú, en Finlandia, con los molinos de viento. Las energías renovables es algo que hemos estado desarrollando mucho en Finlandia últimamente. Justo hoy día me reuní con alguien acá en el Perú para conversar de energía solar y realmente hay unas muy buenas perspectivas en el Perú para el uso de energía solar, hasta en casas particulares, en casas de playa, se puede conseguir por 400 dólares un equipo que reduce el uso de electricidad, o la cuenta de electricidad por un 60, 80% en una casa de playa. Entonces, creo que eso es algo que va a entrar fuerte en el Perú pronto. Y lo que nosotros estamos desarrollando más en Finlandia es el tema de la biomasa, el biogás, queremos usar los residuos, por ejemplo, de la industria forestal, de una forma muy eficaz y generar nueva energía a partir de eso. También algo muy innovador es el tema de la energía a partir de las olas del mar. Hay una empresa finlandesa que se dedica a esto y también de mucho interés, digamos en el futuro, a un largo plazo para el Perú. Y biogás, biotamal y biodiesel es también algo que queremos impulsar más acá en el Perú. Otro tema importante es el tema del agua. El Perú es un buen ejemplo de que ha habido varios problemas con un uso sostenible del agua. Nosotros ofrecemos diferentes químicos, por ejemplo, para la purificación del agua, diferentes sensores para poder seguir procesos industriales y saber si hay algo alarmante. Apoyamos en el diseño de plantas de tratamiento, ofrecemos ingeniería, por ejemplo, para las mineras, para que el uso del agua sea totalmente sostenible. También se rehabilita la tierra contaminada. Por ejemplo, en el caso ahora del derrame de petróleo que estamos viviendo en el Perú, se está encargando una empresa finlandesa en amor del tema de la recuperación del petróleo. Entonces, ellos realmente están en la vanguardia de su propio sector. Acá tenemos una foto de la planta de tratamiento de aguas residuales en una ciudad grande finlandesa. Y el tema de residuos en general y reciclaje, tenemos mucho que ofrecer en ese sentido que hemos organizado ese tema ya durante décadas muy bien en Finlandia. Aquí una pareja finlandesa está trayendo su televisor que ya no funciona a un punto de reciclaje, donde se desarma y se usan las partes para crear nueva vida a esas partes del televisor. También aportamos bastante al sector minero, también al sector minero del Perú en temas de servicios de ingeniería, maquinaria, tecnología, tratamiento de aguas. Empresas como Metso, Autotec, muy conocidos, operan ya hace años acá. Y hemos desarrollado el concepto de minería verde, lo desarrolló el profesor Noras del Instituto Geológico Finlandés, que realmente da las pautas para lograr una licencia social para operar para una empresa minera. Esto incluye usar eficientemente los materiales y la energía, asegurar la disponibilidad de los recursos minerales para las futuras generaciones, minimizar los impactos sociales y ambientales, mejorar el trabajo y las prácticas organizacionales y asegurar el uso sostenible de la tierra tras el cierre de la mina. Acá hay algunas empresas del sector minero que también muchas de ellas ya trabajan activamente acá en el Perú. Y el último punto que quería presentar era el tema de la industria forestal. No sé si ustedes sabían que Finlandia es el primer país forestal del mundo. Fue nuestra primera industria masiva y ahora la hemos desarrollado hacia nuevas direcciones. Estamos desarrollando nuevos materiales a partir de la madera. Sigue siendo la industria principal en muchas regiones. Estamos hablando de 23 millones de hectáreas de bosques y unos ingresos anuales de 1.5 mil millones de euros. Emplea directamente a 200 mil y genera trabajo para medio millón de finlandeses. Tenemos 50 fábricas de papel, cartón y plantas de celulosa. Más de 240 cerraderos industriales, fábricas de tableros y otras empresas de productos de madera. Entonces, si ustedes se dedican a este sector, hay mucho que podemos ofrecer también como socios. Aquí voy a ver un poquito cómo nos comparamos con otros países que tienen una oferta industrial. Por ejemplo, comparado con a la mano, la diferencia es bastante grande. Y aquí se ve la evolución de los bienes y los servicios. Empezamos con cacería, leña, vivienda. De ahí desarrollamos el tema del alquitrán, que fue importante cuando se empezó a construir barcos en Europa. De ahí llegamos a cerraderos, la pilpa de papel y energía. Y ahora estamos hablando ya de nuevos productos, de nuevos materiales de la nanotecnología. Ahí hay algunos ejemplos de la industria actual, que estamos hablando de nuevos tipos de empaquetados que se pueden desarrollar a partir de la madera, compuestos y estructuras inteligentes, química de la madera, muchos temas del futuro interesantes. Y si quieren más información sobre la oferta finlandesa en tecnologías limpias o cualquier otro tema que presenté, está el señor Klaus Lutz Juha, el director de nuestra oficina comercial. Y bueno, yo también estoy a la orden cualquier pregunta. Y la última parte de mi presentación va a ser la parte de Exportando a Finlandia, que seguro que es el tema principal que les interesa. Las tendencias de consumo es que el comercio de bienes y servicios estaba creciendo a un nivel muy acelerado hasta la crisis mundial. Y los sectores que más estaban creciendo eran los alimentos saludables, los muebles y los artículos de decoración, los equipos electrónicos para la casa, la moda y los artículos para deportes. Entonces, un poquito a las mismas líneas de lo que desarrolló la señora de la Cámara de la Manana. Es una sociedad bastante individualista. Las personas usan mucho tiempo y dinero ellos mismos en verse bien, en sentirse bien. Cuando digo sentirse bien, también no sentirse culpable por ninguna contra que hacen. O sea, sentirse que ellos moralmente están haciendo las cosas bien, correctamente. Entonces, eso le da bastantes posibilidades también a las empresas peruanas de introducir productos orgánicos, de comercio justo, etc. Y en general, el consumidor finlandés es muy curioso. Quiere siempre probar cosas nuevas, exóticas. Mucho se habla de lo exótico en Finlandia. Siempre lo que está de moda es lo exótico. Y obtener la última tecnología, eso sí, siempre el último. El último modelo de celular, etc. Últimamente están, bueno, ya en los últimos cinco años, el quinoa se ha vuelto algo bastante conocido y popular. Pero cada vez más se están introduciendo nuevos productos peruanos. Y los productos de la selva, por ejemplo, interesan bastante. La maca, cosas un poquito menos conocidas. Lo que se sube mucho es que sean ecológicos y orgánicos, saludables y certificados. Y que haya una responsabilidad social corporativa cuando se habla de estos productos. Y hablando de alimentos orgánicos, eso se refiere a alimentos que no tengan aditivos químicos ni sustancias de origen sintético, que se haya protegido el medio ambiente por medio del uso de técnicas no contaminantes. Y estos productos obviamente tienen un precio de venta mayor al no orgánico. Acá estamos, por ejemplo, vendiendo el ajo orgánico a 15 euros por kilo. Y también lo que tocó un poquito la señora de Alemania es el tema de los alimentos funcionales. Estos son alimentos que son elaborados para cumplir una función específica, como mejorar la salud o reducir el riesgo de contraer enfermedades. También logros que se mencionan mucho es la mejora de las funciones gastrointestinales, el aporte de sistemas ríos y antioxidantes, y la modificación del metabolismo en macronutrientes. Y bueno, el gobierno finlandés ha estado acá en el periodo apoyando bastante a la Universidad Agraria La Molina, que seguro que saben que ellos están desarrollando el tema de los cultivos andinos. Hay una profesora justo finlandesa, la señora Riz Barrepo, que está dirigiendo esa investigación. Y estamos muy contentos de que justo este año se va a comenzar con el doctorado en ciencias alimenticias que ha sido apoyado por el gobierno finlandés. Y bueno, para finalizar con algo muy concreto, lo que les puedo ofrecer a ustedes hoy día es información sobre el programa FIM Partnership, que es un programa de búsqueda de socios comerciales dirigidos a las pymes en países en vías de desarrollo, y uno de los siete países de enfoque es el Perú. Es un programa fundado y financiado por nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto significa que realmente nunca va a haber ningún costo relacionado al uso de este programa. La meta es fortalecer los lazos comerciales entre las empresas y organizaciones en Finlandia y en países en vías de desarrollo. Lo que se ofrece son servicios gratuitos de asesoría y apoyo financiero también. Esto sí es para la contraparte finlandesa. Ojo, el apoyo es para la contraparte finlandesa que quiere entrar en una sociedad o algún tipo de colaboración con la empresa peruana. Y este apoyo se ofrece a proyectos de diferentes tipos. O sea, para dar un ejemplo, puede haber un proyecto de certificación. O sea, hay un cliente finlandés que les interesa mucho su producto, pero quiere que sea de comercio justo, quiere que tenga alguna certificación. A través de este proyecto se puede solicitar fondos para un proyecto de este tipo. Puede ser apoyo para comenzar un joint venture. Puede ser muchos tipos de proyectos que se pueden financiar a través de esto. Pero el servicio más conocido es el de búsqueda de socios comerciales. O sea, ustedes quieren encontrar un comprador, entonces se contactan con esta institución y ellos van a publicar la información que ustedes quieran dar públicamente y van a empezar luego, según interés inicial, se nota que sí al mercado, se les asigna un consultor ya específico que empieza a trabajar con el caso de ustedes. Entonces, es un servicio muy completo, interesante. Entonces, así es como trabajan ellos, identifican al socio, hay un estudio de viabilidad, estudio de impacto, plan de actividades comerciales y la formación de la asociación entre las dos empresas. Ofrecen lo que es el matchmaking, o sea, búsqueda de socios, apego financiero a la contraparte finlandesa, servicios de asesoramiento, y realmente lo único que les piden es llenar un formulario que está en internet, ahí pueden ver la página, finfpartnership.fi.com. Llegan este formulario, agregan los anexos que no son nada del otro mundo, y envían ahí virtualmente a través de la página el formulario, y ahí se van a contactar con ustedes para ver. Obviamente que hay algunos requisitos básicos, por ejemplo, que la empresa tiene que tener un año ya de vida, que tiene que ser un proyecto viable, pero toda esa evaluación la hacen y luego se comunican con ustedes. Y bueno, cuando quieren en general exportar a los países nórdicos, está la Cámara de Comercio Peruana Nárdica, que justo está hoy día la representante acá. Ellos buscan también desarrollar oportunidades de negocios, y pueden ofrecerles diferentes tipos de servicios. Está el e-expert helpdesk, que ya mencionó Estefan, está por en Perú, con su... Todavía existe esta línea, ¿no? Línea gratuita de alo-expert there. Llama, ah, ok, sorry. Y bueno, acá hay algunos enlaces de interés, está la Embajada de Finlandia, Finpare Murship, Clean Tech Finland, diferentes confederaciones, aduanas, pero cualquier pregunta más complicada que ustedes tengan, realmente se pueden dirigir siempre a la oficina comercial, o a nosotros no hay problema. Muchas gracias.